Bienvenido a la radio, bienvenido chicos, transpirando alegría Y se nota porque está, hace valor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerto, un aplauso! Nos encanta venir acá a LV13 Sí, es verdad, somos kilometreros ¿Todo bien de vos? Bien, bien, sí, tranquilo, bueno, contento de estar aquí una vez más con vos, Guillermo Con toda la gente de Cadena 3 Que se escucha por todos lados, no solamente en toda la Argentina, sino afuera del país Estuvimos en México, bueno, ya es de público conocimiento Allá estuvimos con Barbarita Anderson, que le mandamos un saludo grande Que se prepare que en marzo volvemos de nuevo, así que para cubrir la gira ¿Todos van a México? Todos, todos, sí, sí, y vamos más ¿Querés venir? Un charter, porque... Sí, sí, te digo que las azafatas se agarran la cabeza Cada vez que subimos, porque... Vamos obviamente caminando por el pasillo, cinturones abrochados Tomando fernet arriba del avión Ah, no me digas Les pedíamos hielo, nos decían, no estarán tomando nada, ¿no? No, no, no No, no hay hielo porque nos gusta la comida fresca Sí, Martín, ¿cómo viene el disco? Transpirando Alegría, lo vienen presentando hace... ¿Hace cuánto tiempo que está en la calle? Salió hace una semana y pico nomás Y ya se agotó Sí Ya se agotó el vendedor de ofrecerlo y que nadie lo compre No, no, la verdad que ha salido con muy buena repercusión Como el tema del ruidito, acá en Córdoba está andando muy bien Qué sé yo, me gusta portarme mal Se ha metido en las principales radios, digamos, radios de fórmula de Buenos Aires Qué sé yo, en México nos piden una canción como Tyson, que les encanta La verdad que ha salido con el pie derecho Me gusta portarme mal, es el 1, el que poníamos de cortina recién cuando comenzábamos la nota Y que la verdad tiene una onda más rockera No sé cómo lo definen ustedes Este disco en particular ha sido conceptualmente así No hicimos tanta fusión, no tenemos canciones por ahí que sean Que reúnan varios estilos dentro de cada una Generalmente tenemos bastante definidas las canciones más tropicales y pachangueras Como las decimos nosotros Y las otras con más distorsión, con un poco más de actitud, ¿no? Viva la radio Y dice, va a ver cómo suena, ¿eh? 3, 2 3, 2 Niña, 5.2 3, 2, 1 7, 2 7, 3 Yo le dije que debe ser equivocada, deja no lo atienda nada, pero otra vez sonó. Otra vez sonó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si tenés un celular y sos picante, siempre lejos de un parlante, lo tenés que colocar. Cuando escucho ese sonido desgraciado, yo me vuelvo desquiciado y me dan ganas de cantar. Botonazo. Manda al frente, delator, entrega a gente. Por favor, que alguien invente algo para hacer callar el celular. Temazo. ¿Qué es lo que voy a decir? Maestro. Es de Becker. Neruda. Es de Becker Gómez. De Becker Gómez. Un saludo para Adrián. También para... Che, y del disco, más allá del uno, que sale como corte, que va a tener videoclip seguramente muy pronto, y del ruidito, que es el cuartetazo del disco, ¿hay algún tema del disco que les guste mucho cantar, que les ha gustado particularmente hacer? Sí, hay mucho. Tenemos un tema que grabamos con la Mona Jiménez, que es un tema también, un cuarteto, es uno del lado tropical que hablaba Juan recién. Y después tenemos otro que sería un término medio entre los dos, porque se llama Cuarteto Rockero. ¿Y ustedes dos? Claro, que es una canción que hicimos Lennon McCartney y somos los... Los compositores de las porquerías del disco somos nosotros dos, por llamarlo de alguna manera. Y es un tema que nos identifica mucho porque somos de Córdoba, siempre quisimos ser una banda con proyección nacional, nunca lo logramos, pero bueno, seguimos en esa búsqueda. Y ese tema es un poco, habla de eso, ¿no? De nuestra historia, de que somos de Córdoba, llevamos el cuarteto y por ahí incursionamos en otros géneros musicales como el ska, el rock, el pop, y habla de eso un poco, ¿no? A ver cómo suena el cuarteto rockero. No, pero que sea en vivo, que sea en vivo con calo. Es que no lo sale. Vamos a ver cómo sale entonces, muchachos. ¡Un, dos, tres, cuatro! No, 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 no. Y la gira fue un droguillo, cantapuce en el rompimiento, y no se miraba. Usaba como adorno una cadena y tenía una melena como el diablo con Serrat. Pero sin querer y por curioso descubrí algo grandioso, cordobés, impopular Y con este ritmo pachaquero, las caras de mi llavero son la renga y trulaca Campera, de cuero, paqueto, paqueto, la mora, paqueto, paqueto, paqueto No, 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 no Estos cancí del corazón, se piensan que hacen rock por pisar la distorsión Mi cuerpo tiene la virtud, tocado con actitud, se transforma en rock and roll Otra ejemplo que te doy, Ringo George, Lennon y Paul Siempre fueron un cuarteto y tocaban rock and roll Si hubieran nacido acá, lo genial es Ronitón Estoy seguro que Keith Lynchon tocaría el acordeón Campera, de cuero, paqueto, 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 paqueto No, 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 no Wow, espectacular... Cuarsito, roquero, muevo la cadera al escuchar Pantntenas, muevo la cintura junto a Sepultura. Martín Pampiglione, Juan Talep los Cantantes, Diego Pampiglione batería Valentín Scagliola teclados, Mariano Baigorria guitarra, Lucas Balceda trombón Agustín Cuadrado trompeta, Marcos Osamis Osamis, era una M saxo Mauricio Ambrosi en percusión, Armando Mancilla en percusión, Gabriel Garita en bajo, son los Caligaris que tienen muchas presentaciones, me contaban que están haciendo esta semana full, desde mañana hasta el domingo, exactamente, mañana estamos en el Buen Pastor, el miércoles estamos en el Leno, el jueves, viernes y sábado estamos en Mendoza y el domingo la apertura de temporada de Miramar, estamos en Mendoza que bueno que están los Caligaris, estoy haciendo un poco de caminata deportiva, es lo mejor para llevar el ritmo soy Mérida, Rafaela empezó a caminar más rápido es digestivo, es digestivo saludos a los Caligaris que la dejaron chiquita, ayer en la fiesta del sindicato petrolero, Sergio de Ríos Ceballos bueno y así llegan montones que los Caligaris le dediquen el tema, hagamos un asado, tomemos fernea, Pamela Filipe, espero que levante el ánimo que le queremos mucho, sus compañeros del laboratorio, muy bien hagamos un asado, pero hagamos pero hagamos un asado en serio, no el tema es un asado en serio, es un asado en serio